Ahora pegamos de aquí para allá. Tengo cuatro senderos para quererte. Tengo cuatro senderos para quererte. Y los cuatro vivían, me dan la muerte. Tengo cuatro senderos para olvidarte. Que me llevan camino de cualquier parte. Ay, mi vida, que por los cuatro senderos se va a perdir. Es una noche con la calle en tu pelo. Es debajo de la hoja del verde limón. Y tanto tenía la desconsolación. Ay, mi vida, que por los cuatro senderos se va a perdir. Y con su alón es una noche con la calle en tu pelo. Y con su alón es una noche con la calle en tu pelo. Y con su alón es una noche con la calle en tu pelo. Y con su alón es una noche con la calle. Que la jinita estaba parado, que la jinita estaba parado, con la bota de monta, cabizosito que he colorado, ay mamá que me gusta, ron que me gusta, ay ron de su velita, que con el cariñito que lleva, ay corta pa 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 pa. Dormía un jardillero y a pieza suelta Y a pieza suelta Dormía y se dejaba la puerta abierta Dormía y se dejaba la puerta abierta Y hasta algún día le robaron la gana Ay, que vaquería Le robaron la gana Ay, que vaquería Ay, va, 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 va Dormía y se dejaba la puerta abierta Ay, pero de la chica no te lo puedo Cuatro pañeros Ay, a la voluntad de Dios Ay, entre los cuatro me vieron Hay un corte de pantalón Y en vino se lo me vieron Ay, que va, 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 va Para que yo quería La que quería Cuando te quiero Tengo mi casa de amores de nuevo Tengo mi casa de amores de nuevo Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!